¡Suscríbete al canal! 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 Coração Coração El corazón era de mel, a mí era bovira, a poe era todo, todo en la nación. A poe era un pedazo de mi sorriso, que vento de açopra, amor de Rodríguez. Me gusta volver, pero no importa, no importa, no importa. Me gusta volver, pero no importa, no importa. Me gusta volver, acepte el corazón. Me gusta volver, pero no importa. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vienta ligado, bucata, te du Cante voce a mi amiguta, che gavut Buta bemanu, sirvi, sucio, ma E mi, mi hechegirifogu Caterigheaza, mincate, asa Vistu pa' mearca, tampe, mincate Que el maritano, jeleba, ni anamorada E mi, mi hechegirifogu Caterigheaza, mincate, asa Vistu pa' mearca, tampe, mincate Que el maritano, jeleba, ni anamorada E ya ya, ah, oh ya ya E ya ya, ah, oh ya ya E ya ya ya, ah, oh ya ya E ya ya, ah, oh ya ya E ya ya, ah, oh ya ya E ya ya ya, ah, oh ya 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 Oh ya ya ya, ah ya ya E ya ya, ah, oh ya ya